Para regalarte amor, tu cuerpo pide Al cocho me lo quiero bajar primero Y su punto débil es la edad De repente podríamos romperle una rodilla o el fémur Bastaría con darle un empujoncito por las escaleras Si está que se cae a pedazos, mismo microbus de la avenida Brasil Ay, qué malo eres El rato de la encantaría, chancho pufi, pufi, pufi Ay, ¿y qué vamos a hacer con al tal amado? El provincial no, el recién bajado Es más fácil que la tabla del uno Está más perdido que Judas en el Día del Amigo No te preocupes, a ese lo pulverizo a Monza y a ti amén Bien, al tal Benjamín, bueno, lo fregamos con la vieja, ¿no? Con la mamita Bueno, y a Jaime Jaime, Jaime Lín Lo fregamos con la chibola Ahí está Secuestramos a la chibola un par de días La dejamos en el local del tío Chófero que nos debe bastante Y bueno, Jimmy Lín después estresado y angustiado Falta y falta y falta y falta y luego la tía Roberta lo bota por faltón De la tía Roberta yo mismo me la afano Ella no se podrá resistir ante mí Bueno, en realidad ninguna mujer puede resistirse ante el rey Tal Lo que sí tenemos que ver qué hacer con El Fabiano, ese no tiene ni amigos ni familia acá O sea que algo tenemos que encontrarle Oye, ¿y qué hacemos con este? ¿Cómo se llama? El Napoleón ¿Napoleón? ¿El chiquito? No, 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 es no competencia, no existe Es mantequilla derretida Ay, y yo, yo me derrito por ti Mi sapo vamoso Ay, me encanta cuando te pones así Maldita, maldita, mi Liliana favorita Ay, yo no me cuento Yo te amo tanto que te odio, mi yegua Ódíame más Igual que nada, mi bandolera Mi puta salvaje ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero que me hagas el baile de la tarde Grande otro idea Grande otro idea Andraide a mí No, 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 no Tu sexy party You drive me crazy Tu cuerpo rozando mi pie You drive me crazy Tu sexy party Ven, venga, te quedaré Así hasta la mani Ella está loca Solta, se toca Ella está loca No, 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 no Solta, se toca Vamos pa'l party, pa'l party Vamos a bailar Vamos pa'l party, pa'l party Vamos a vacilar You got it Ven, pégate un poquito, mami Ven, pégate un poquito, mami Ven, pégate un poquito, mami Ven, paga, suéltate el pelo Yo sé que a ti te gusta mover La cinturita, muy fio party Ven, pégate un poquito, mami Ven, pégate un poquito, mami Ven, paga, suéltate el pelo Yo sé que a ti te gusta mover La cinturita, muy fio party Ese cuerpecito que a mí me tiene loco Y esa cinturita que la veo y me sofoco Y rumba, 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 que la vuelve loca, loca, loca Me encanta cuando entramos en calor y tu cuerpo bailado todo en su dor Y se suelta, deja que la música en ti domine y se crezca Gema de lo que aparenta como lo cuenta una princesa Pégate un poquito mami, ven pa' acá Pégate un poquito mami, ven pa' acá Suéltate el pelo Yo sé que a ti te gusta mover la cinturita Ven, pégate un poquito mami, ven pa' acá Pégate un poquito mami, ven pa' acá Suéltate el pelo Yo sé que a ti te gusta mover la cinturita Ven, pégate un poquito mami, ven pa' acá Y ese gato, y ese gato, la boca que pasa acá ¡Bien! Son las cinturitas Muy buenas noches, bellas señoritas Prepárense porque el show va a empezar ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere tickets? Muy bien Amiguito, hola ¿Me das una entrada? Sí, claro A mí no me gusta Gracias Me tiene que pagar Ah, ¿sí? Sí, son 20 soles Ah, sé que es así 20 soles Sí, si llamas a todas tus amigas, te dejo pasar garganta Tienes que aprovecharlo Gracias Señoritas, en 10 minutos empieza el show Así que vayan haciendo su cola Y prepárense para los chicos del momento Así redondo Pero es que me salgo cuadrado, causa Loco cuadrado, causa Redondo Pero, ¿qué aguja del demonio? Te juro que nada más se te bota en medio de un pajar Oye, 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 oye Che, tranquilo, papá Yo te ayudo Ah, tú eres medio menso en esas cosas ¿Y qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Qué les falta? Tía, cuéntanos ¿Qué pasó? ¿Cómo van las entradas? ¿Vamos a media caña o cómo? Tenemos el 90% de las localidades agotadas ¡Ya! 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 ¡Líctense, alíctense, polluelo! Porque hoy nuestro debut será por todo lo alto ¡Predo! ¡Aguanta, aguanta! La gente, aguanta Minervita Minervita Luis Miel tiene un anuncio que darles Luis Miel Hoy regresa a los escenarios ¡Ay, Luis Miel del demonio! Te dije que no ibas a bailar Y no es no ¡Vamos! ¡Así, así, 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 así! ¡Así, así, 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 así! ¡Así, así, 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 así! ¡Ya basta! Te dije, Luis Miel Que solamente estabas para los entrenamientos de los chicos Minerva, la cosa es muy simple O bailo con los muchachos O pongo mi empresa de baile por otro lado Ya ¿Qué? Sí, sí, lo que escuchas Mirá O bailo con ellos O me voy con estos gallos a otro corral Tú elegís Acaban de llegar los Cholopowers Cholopowers Tu cuerpo pide prender el control Acaban de llegar los Cholopowers Cholopowers Sé que tu cuerpo quiere bailar conmigo Acércate, acércate Sé que quieres más Paz